Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de octubre mi cara de maliciosa, o sea, está totalmente justificada porque en el mes de octubre vienen como 1.500 millones de libros y os vais a morir, de ganas, de leerlos, a todos bien, durante este mes de octubre la verdad me ha sorprendido bastante la cantidad de novelas que hay pero por otra parte entra un poco dentro de la línea habitual de lo que cabe esperar durante estos meses en general es un mes que tiene bastantes novedades muy apetitosas que seguro que os van a llevar muchísimo la atención y algunas de las que yo os hablo creo que son una pequeña cata de todo lo que hay por venir y luego el mes de noviembre, aunque parezca que no también tiene sus pequeñas joyitas por venir vamos a hablar solamente de las del medio de octubre las de noviembre las abordaremos dentro de unas semanas para no saturarnos y así pues conocemos un poco mejor estas novelas la primera publicación de la que os voy a hablar no es una novela en este caso es una colección de relatos que viene de la mano del sello Nova y que llega al día 3 de octubre se trata de la ciudad que nació grandiosa y otros relatos de Jemisin como ya os imaginaréis esta colección de historias de la autora de la quinta estación, la trilogía que ha revolucionado ganando de forma consecutiva durante tres años consecutiva los premios Hugo el panorama de la novela de género pues es una publicación no solamente muy esperada sino muy oportuna en el panorama actual me encanta la idea, la verdad es que la portada me fascina me encantó desde que la descubrí hace ya un año y pico cuando por primera vez se publicó esta colección de relatos en inglés y por supuesto me encanta la portada me alegro muchísimo de que Nova la haya conservado así como ha conservado las portadas de las ediciones la trilogía de la tierra fragmentada en general creo que es una autora muy prolífica que tiene muchas ideas y que ponerlas todas en un mismo volumen es una gran oportunidad para conocer todas las facetas que puede dar de sí esta autora estoy deseando por supuesto echarle el guante y leerlo y espero contaros qué me ha parecido en un futuro tampoco es que sea el formato que más me emociona porque sinceramente no soy lectora de relatos soy lectora de novelas y hasta ahora siempre que he tenido entre manos un conjunto de relatos me he sentido pues como con poco fuelle con el tema así que es casi una cuestión de compromiso con la autora que me llame tanto la atención esta publicación es una fantástica oportunidad para probar la forma de escribir y las ideas que propone Jemisin estoy tardando también el día 3 llega a librerías de la mano del sello Montena La Dama de Humo que es la segunda entrega de Princesa de Cenizas también una publicación muy apropiada un año después de la publicación en España de Princesa de Cenizas llega la segunda entrega de la trilogía de Laura Sebastián es una novela juvenil que a mí me llamó muchísimo la atención que me gustó mucho cuando la leí el año pasado y espero descubrir esta segunda parte y encontrarme con una novela que supere en estándar a lo que fue la primera entrega Princesa de Cenizas realmente consiguió conquistarme con alguno de los elementos sobre todo con los personajes esa motivación que se desprendía del texto obviamente la portada me parece maravillosa muy en línea con lo que fue Princesa de Cenizas pero también con un carácter muy personal así que deseando descubrir qué más nos trae Laura Sebastián en esta segunda entrega y de la mano del sello pack de Ediciones Uranos llega el día 8 librerías la segunda entrega la continuación de Ciudades Fantasmas de Victoria Schwab en este caso Túneles de Hueso es la continuación de una historia entiendo que paranormal me decíais que no era una historia especialmente juvenil sin embargo, perdón especialmente infantil esta historia de Ciudades Fantasmas que era una historia bastante inquietante y aunque no termina de llamarme especialmente la atención es una novela que ha escrito Victoria Schwab y estoy segura de que para continuar con la burbuja publicitaria que le hemos hecho a esta autora seguro que os llama la atención y os animo a que lo leáis la verdad es que es una autora que escribe de forma muy original y que de verdad que tiene totalmente justificada su fama se sigue publicando sigue trayendo más novelas a las teorías españolas en las próximas semanas y en los próximos meses y para continuar continuaciones llega de la mano de Crononauta la tercera entrega de la trilogía Vinti de Nero Colafor la trilogía de novelas cortas con la que se va a conocer en España la autora y es una conclusión pues muy esperada porque hace ya casi dos años que conocimos por primera vez Vinti y ha sido la punta de lanza de una autora y de una editorial a la que hemos ido descubriendo a lo largo de los últimos años actualmente estoy leyendo Quien tema la muerte y desde luego estoy totalmente conquistada con la forma tan visceral que tiene la autora de adentrarse en sus personajes y por supuesto estoy deseando volver a la historia de Vinti tan concreta y a la vez tan totalmente fuera de expectativas que nos presenta en la trilogía de Vinti así que deseando conocer esta tercera parte Cronauta como siempre haciendo un fantástico trabajo nos ha traído una maravillosa portada que de verdad que no me la esperaba para nada me ha parecido muy bonita el día 14 llega a librerías de la mano de la editorial Hydra la segunda entrega de la novela de Raquel Brum en este caso Brujas y Micromantes Rituales la verdad es que no he leído especialmente en ningún tipo de comentario acerca de la novela todavía no me he internado especialmente en lo que viene siendo la amiga de esta publicación no sé si la leeré o no espero que sí porque me llama bastante la atención seguir con la publicación de esta trilogía no sé si ahora o más adelante cuando ya esté planteada la tercera entrega o las siguientes entregas planteé ya un poco más en serio voy a leerla sí o sí pero de momento entra dentro de mis planes porque me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho la autora pero no estoy como del humor necesario para leerla así que tampoco me siento como muy apegada a esta publicación y claro pues tampoco me he puesto muy no me he involucrado mucho en el tema en general creo que la propuesta que hice la autora de la que yo os he hablado 20.000 veces a mí me ha gustado mucho yo me he quedado muy contenta ahora con la publicación de Rituales estoy segura de que veremos 20.500 millones de elementos totalmente fantastabulosos acerca de lo que viene siendo la amiga promocional de esta trilogía además Hidra siempre hace un trabajo fantástico expandiendo el fuero interno de sus novelas para eso para darle mucho más protagonismo el día 15 llega también otra publicación del sello PAC y en este caso se trata de la cuarta parte de la que sería la saga Legend de Mary Lou una saga que se publicó hace 20 años hace tanto pero es muy de los inicios del boom de las distopías y del boom de la literatura juvenil y del boom de estar en el mundo creo que Rebel que es la cuarta entrega de esta trilogía es una forma de hacer resurgir a esta autora a Mary Lou que tengo entendido que ha publicado otras novelas últimamente pero tampoco ha eclosionado como sucedió con Legend recuerdo que me planteé hace muchos años leer estas historias pero finalmente no terminaron de captar toda la atención ni por supuesto que les dedicara el tiempo suficiente como para finalmente leerlas es que me ha llamado mucho la atención que haya llegado esta cuarta entrega a España y que haya llegado de la mano de PAC lejos del sello que originalmente publicaba a la autora en cualquier caso os animo a que si queréis retomar estas lecturas si queréis volver al universo de Mary Lou con Legend y volver a la saga pues que os animéis a internaros de nuevo en esta publicación otra publicación así un poco que ha aparecido de manera un poco fructiva ha sido la iniciativa de Minotauro de reeditar la saga de Robert Jordan que es una de las sagas fundacionales de la existencia de la fantasía se trata de la saga de la rueda del tiempo como muchos sabréis Minotauro se ha decidido a empezar a publicar a revitalizar esta publicación y en este mes de octubre se da inicio a lo que viene siendo una carrera hacia hacia el final de una saga de si no estoy equivocada 10 libros puede que sean 12 no lo descarto o puede que 14 pues una abrumadora cantidad de libros que Robert Jordan como muchos sabréis seguro que si sois fan de la fantasía y estáis en este canal seguro que habéis dado a Brandon Sanderson y conoceréis puede que de una forma u otra la aquella historia de la última entrega de la saga de la rueda del tiempo se dice que el autor falleció antes de terminar de publicar la saga y se le encargó a uno de nuestros autores favoritos a Brandon Sanderson terminar este trabajo que fue también un punto de partida para el lanzamiento de una carrera literaria que pues nos ha dado muchísimas muchísimas alegrías así que bueno pues estaremos encantados de que Minotauro haya tenido en cuenta pues el furor que ha despertado este autor y por supuesto la oportunidad de dar así también la oportunidad a más lectores que conozcan la obra de Robert Jordan abrumadora oportunidad las portadas nuevas entiendo que también habrá una revisión y una edición que actualice un poco ciertos aspectos de la novela así que nada espero que sea una reedición fructífera que sea una reedición también que le guste a los lectores y que apetezca también coleccionar a aquellos que no la hemos leído todavía si me vais a preguntar si la voy a leer no la he leído y no creo que la lea pronto o no próximamente porque ya tengo bastantes compromisos con decalogías el día 16 llega a librerías una novela que me ha sorprendido pero que yo me estaba preguntando qué habría sido de ella se trata de Matar a Cero la tercera entrega y conclusión de la trilogía Cero de Morgandar para mí es una trilogía bastante especial no solamente porque en el segundo volumen haya aparecido una cita de Literature Watchers en la contraportada que es siempre pues algo pues muy valioso sino porque yo realmente disfruté de esta primera novela y también disfruté de la segunda también disfruté de entrevistar a la autora de todo el misterio del que está imbuido la publicación y de toda la paracernaria que han creado a su alrededor para meterlos en surdidumbre y realmente sacar un libro que llama mucho la atención pero en general creo que ya ha pasado su momento que ha tardado bastante en publicar la tercera entrega y ha pasado su momento que se estaba haciendo esperar hondamente además el día 22 llega a librerías de la mano del sello pack la segunda entrega de La rebelión de la reina en este caso La resistencia de la reina esta segunda entrega está pasando un poco desapercibida últimamente bueno para mí está pasando un poco desapercibida tengo La rebelión de la reina entre manos la tengo en la estantería me gustaría leerla muy pronto y entrar dentro de mis planes y así que espero también leer la segunda entrega y estoy muy contenta de que Pack haya seguido publicando esta trilogía y que concluya dentro de poco con su publicación el día 17 llega a librerías de la mano del sello molino de RBA Mar de Acero que es la segunda entrega de Mar de Fuego novela de Natalie Parker que leímos el año pasado su primera entrega que fue una aventura de piratas un poco de aquella manera tenía muchos elementos que se iban confabulando y que al final yo creo que no terminaban de funcionar especialmente bien no fue una novela mala al revés fue una novela bastante amena lo único que no me aportó nada diferente nada nuevo en la lectura luego por sí misma la novela es amena es entretenida está correcta está bien pero que no me aportó nada especial de todas formas me alegro mucho de ver que se publica la segunda entrega de esta novela y me ha gustado mucho la composición de la portada aunque es prácticamente idéntica a la primera tiene unos toques muy característicos que dejan claro su pertenencia y ya casi para terminar el mes de octubre de la mano de la editorial Hidra tenemos Archienemigos la segunda entrega de Renegados de Marisa Meyer una publicación como mínimo muy esperada porque la autora es una verdadera maestra de terminar una novela poniendo de forma clara toda la tensión que acompaña a las siguientes las siguientes entregas se supone que Archienemigos es el final de la historia es el final de Renegados pero si no me falla la memoria se pujó mucho para que hubiera una tercera parte y tiene algo que ver con Supernova me parece que fue el título que se le dio y que no hace mucho que salió en Estados Unidos la publicación de esta tercera entrega de la saga de Renegados fue una publicación muy aclamada muy esperada y terriblemente bien recompensada tiene muy buenas críticas y espero que Archienemigos cumpla con las expectativas que ha sembrado Renegados y si tiene ese toque de final que no se queda en una segunda parte relativamente mediocre para dar pie a una tercera parte que eclosione con una trilogía tendremos entre manos una publicación muy intensa de Marisa Meyer que ya sabéis que trabaja muy bien además Ediciones Hydra nos tiene preparado un otoño y ya para terminar el mes el sello Minotauro pone broche final a la publicación de la trilogía de Victoria Suave con Conjuro de la Luz una publicación que como muchos sabréis aclamada esperada y que la verdad es que me ha parecido que ha dado muy poco de que hablar o es que yo estoy muy poco pendiente de todo como no es una publicación que esté leyendo actualmente pues me da la sensación de que se ha hablado muy poquito de esta historia se ha hablado muy poco de esta trilogía en general espero que esté siendo una muy buena lectura y que de decir todo lo posible me imagino que lo apropiado de la conclusión de la trilogía viene dado porque bueno llegan las navidades y se avecina un pack de tres libros que si puede ser que caiga bien y ya está esto es todo por el mes de octubre y la verdad es que el mes de octubre va a ser un mes bastante cargado de novedades y el mes de noviembre se acerca con alguna que otra visita importante que ya está confirmada en este caso la visita de Leigh Bardugo a España que llegará seguramente durante la primera quincena de noviembre y luego que coincidirá estoy segura con la publicación por ediciones hidra de El Rey Marcado la novela que este año ha revolucionado a las librerías estadounidenses e inglesas en general de Medio Mundo la nueva novela de Leigh Bardugo pues estoy muy contenta de poder traeros un vídeo más al canal y como siempre os animo a que dejéis abajo en los comentarios cuáles son esas novelas que vosotros estáis esperando para los próximos meses cuál os llama la atención y cuándo vais a dejar pasar durante este mes de octubre y por supuesto como siempre os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión sobre estas novelas y nada eso es todo por este vídeo de novedades de en el mes de octubre como siempre muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Muy de en octubre! ¡Muy de en octubre! ¡Muy de en octubre!